En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y el don de la verdad que proviene del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen, serán echados de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios, y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora, recuerden que ya se los había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Jesús empieza a preparar a sus apóstoles para la despedida, pero les asegura para amainar el dolor de esta separación que habían superado después de su resurrección, diciéndoles que les enviará de junto al Padre al paráclito, al Espíritu de la verdad, aquel que ayudará a los apóstoles a que puedan dar testimonio de Jesús, para convertir a ese puñado de hombres débiles, temerosos, ignorantes, en hombres audaces, seguros y apasionados por el Evangelio. Desde el comienzo Jesús no les reveló todo, porque todavía estaba con ellos. Algo parecido va haciendo Jesús a lo largo de nuestra vida de fe. Al comienzo nos regalonea más, podríamos decir, pero cuando nos prepara la misión nos va dejando aparentemente solos para enfrentarla cada día confiados en la fuerza del Espíritu de la verdad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios de amor, que nos ha hecho templo de su Espíritu, les colme de bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.